Anda pueblo mío, nos dice el Señor en Isaías, entra en tus aposentos y cierra la puerta por dentro, escóndete un breve instante. Daremos materia en tres pláticas, en tres meditaciones en este día, para ayudarles justamente a hacer esto que nos manda el Señor y hacer un pequeño día o un rato de retiro. Queridos hermanos, como decíamos en los ejercicios espirituales, que era bueno una vez al mes tomarse un tiempo de retiro, un tiempo para dedicarnos directamente al Señor, más allá de lo que generalmente todos los días nos dedicamos a Él. Un tiempo también muy bueno para revisar el plan de vida, los propósitos. En algunos casos puede ser un día completo, ojalá pudiera ser así en todos los casos. En otros no habrá tiempo para tanto, puede ser quizás mediodía o quizás un par de horas. Nosotros vamos, como todos los meses, vamos a ofrecer tres charlas, tres meditaciones. Puedo aunque sea hacer una, la primera que vamos a dar ahora. Pero lo interesante es esto, tomarme un momento en el mes para revisar mi vida, sobre todo a la luz del plan de vida que he hecho. La materia que vamos a dar puede ayudar a ver el plan de vida o puede que sea simplemente de ayuda en general a la vida espiritual. Y dentro de eso revisamos nuestro plan de vida. El ángel del Señor dijo al profeta Elías, Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. De eso se trata, de frenar y comer. Comer en la vida espiritual es alimentarnos más de Dios, de la oración. Eso se busca en este rato de retiro, en este momento de mayor intimidad con el Señor. También leemos en Isaías, Recordad esto y sed hombres, tenedlo en cuenta, o transgresores de la ley. Y Monseñor Strobinger comentando esto va a decir, tenedlo en cuenta, literalmente dice, entrad en vosotros mismos. Entrando en nosotros mismos desaparece la ilusión y nos vemos tal cual somos. Jesús dijo bien claro lo que encontramos en nuestros corazones. Malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, dolor, deshonestidad, envidia, blasfemia, soberbia, insensatez. Por todo esto nos alejamos de Dios y a esto se deben todos los males. Porque lo primero que guardemos ha de ser el corazón. Si huimos de la fascinación de la vagatela, jamás nos alejaremos de Dios. Es decir, animarnos a entrar en nosotros mismos con la luz del Espíritu Santo y a encontrar quizás esas cosas que, fuera de un tiempo de retiro, no las vemos tan claras. Siempre para, con la misericordia de Dios, con justamente la gracia de Dios, poder cambiarlas, poder verlas con otros ojos. No para entristecernos o deprimirnos de nuestras pequeñeces, de nuestras miserias. San Jerónimo le dice a una mujer casada, una carta, esto lo trae San Juan de Ávila en el libro Audifilia. De tal manera tengas cuidado de tu casa, que también tengas para tu ánima algún reposo. Busca un lugar conveniente y algún tanto apartado del bullicio de tu familia, al cual te vayas como quien se va a un puerto, huyendo de la gran tempestad de tus cuidados. Y allí solamente haya lección de cosas divinas y oración continua, y pensamientos de cosas del otro mundo, tan firmes, que todas las ocupaciones del otro tiempo del día ligeramente las recompenses con este rato de desocupación. Y no te decimos esto para apartarte del gobierno de tu casa, más antes para que allí aprendas y pienses cómo te debes a ver con ella. Hugo Guast decía, Necesitamos quedarnos en compañía de nosotros mismos. Qué profunda aquella palabra de la heroína de Gillian. Cuando estoy sola recibo mis mejores visitas. Pero no nos dejan estar solos. Hoy en día es más difícil todavía. Las mejores visitas en este caso son del Espíritu Santo, y no es estar solos con nosotros mismos, es estar solo con Dios. Pues bien, ocupemos en lo que podamos este tiempo de retiro, y vamos ya a la materia que queríamos proponer para estas meditaciones. Entonces, hemos titulado este retiro espiritualidad ignaciana, porque vamos a seguir fundamentalmente un texto, que su original está en catalán, del padre Ignacio Casanovas, que lo citamos mucho en los ejercicios. Un texto que él habla de la unión con Dios. Lo hemos dividido en tres partes, para que sean tres meditaciones. Hacemos un comentario muy libremente y agregamos algunos otros textos. El título que él pone a esto es Jesu Dulcis Memoria, tomado de un himno que lo vamos a citar al final, donde él lo trae. Por eso no vamos a empezar explicando el título, porque el título se explica claramente al final. Pone, ni bien empieza esta reflexión que hace, a título personal, que se le dedica a un amigo, el padre Eduardo Serra, que es quien escribió ese libro, el librito del examen de conciencia, que seguimos largo y tendido en el ejercicio último, donde explicábamos el examen de conciencia según San Ignacio. Bueno, eran muy amigos. Estaba con él y le dedica este texto. Está en 1911. Y pone esta frase, digo, del Kempis, cuando comienza ahí, Lo que va a hacer el padre de Casanovas es mostrarnos cómo ese llegar a unificar todas las cosas. Él lo encuentra, y nos lo explica hermosamente, en nuestra unión con la voluntad de Dios. Por eso son meditaciones benignacianas, porque es a lo que apunta también el ejercicio espiritual. Nuestra unión con Dios, en la unión con la voluntad de Dios. En esta primera meditación vamos a hablar un poco más de la teoría, cómo explica entonces esto a nivel más intelectual, no seológico, a nivel de conceptos. En la segunda plática, en la segunda meditación, hablaremos, siguiendo el texto del padre Casanovas, siempre, por supuesto, más en la práctica, cómo realizar eso en lo concreto de nuestra vida, y en la tercera, cómo eso nos lleva a Jesucristo, nos lleva a estar al pie, a los pies de Jesús, como María estaba, donde Jesús le enseñaba a Marta, que María había elegido la mejor parte, el unum necessarium. Dice el padre Casanovas, este uno, es aquel para quien todas las cosas fuesen uno, etcétera, ¿no? De que del Kempis, este uno, es lo que todos buscan, sabios, artistas, santos, pero sólo lo encuentran los santos. ¿Cómo? ¿Por qué camino? Y ahí habla de que hay muchos caminos, Dios tiene sus modos para llegar a transmitirle a los hombres, y acercarlos, y encaminarlos a esa unión con Él. Dice, hay una atracción, atracción de parte de Dios, bien frecuentada en las almas buenas, por no decir en todas, y digamos, aquello que se puede decir, o sea, ¿por qué caminos de ejercicio y método puede un hombre caminar? Bueno, y acá va a decir, esta unión que se da entre Dios y el alma, que es esa unidad, ese uno que tenemos que buscar, dice, no es la unión, es unión de los que se aman, es unión en el amor, no es la unión que se da, por ejemplo, en la unión que tiene toda criatura con el Creador, por participar de su ser, esa unión que tiene toda esta hoja, está unida a Dios, en este sentido, no, no se trata de esa unión, ese uno que estamos buscando, no se trata de eso, tampoco es la unión por la gracia, que realmente es importantísimo, estar unido a Dios por la gracia, es decir, la vida de Dios habitando en nosotros, dice, porque esa unión también se da en un niño, que todavía no puede percibirla, entonces va a decir, el niño que está en gracia, un niño bautizado, se trata pues, o sea, un niño no puede percibirla, no puede hacer ningún acto, para vivirla, para experimentarla, y sin embargo ya está unido, entonces va a decir, se trata pues, de aquella unión, que hace el amor, entre dos que se aman, es una unión en el amor, como se produce entre el alma y Dios, dándose o donándose la voluntad, y entonces aquí, como él empieza a hablar, bien místicamente, o bien espiritualmente, de la unión de la voluntad, con Dios, voy a explicar rápidamente, qué es la voluntad, para que se entienda, lo voy a explicar de un punto de vista más, si se me permite, antropológico, la voluntad es una potencia espiritual, nosotros tenemos cuerpo y alma, el alma es espiritual, y el alma tiene dos facultades, dos potencias, la inteligencia, por la cual conocemos, todo lo que nos rodea, que si bien la inteligencia utiliza, los sentidos externos, los sentidos internos, que tenemos en nuestro cerebro, sin embargo, es una potencia espiritual, y por tanto, a un conocimiento espiritual, se sigue una inclinación espiritual, así como un conocimiento sensible, veo un plato de comida, le sigo una inclinación sensible, tiendo a ese plato de comida, si tengo hambre o si me gusta, bien, a un conocimiento intelectual, como ese conocimiento que produce la inteligencia, se sigue una inclinación intelectual, es decir, una inclinación espiritual, y eso es la voluntad, la voluntad es una tendencia espiritual, hacia aquello que conoce la inteligencia, entonces me hace tender a algo, también en eso a lo cual tiendo, me hace reposar y gozarme de eso, Dios tiene inteligencia, también tiene voluntad, se pregunta santo Tomás, ¿cómo puede ser que tenga voluntad Dios, si no tiene que tender a nada distinto de él mismo? Bueno, y también explica entonces, que no solamente se da ese tender, hacia las cosas, sino también el gozar, el recrearse, y Dios se goza, y se recrea en sí mismo, es decir, Dios se ama a sí mismo, no hay nada fuera de él, que pueda amar, si nos ama a nosotros, pero nos ama en él, y antes de la creación no había nada, es decir, tiene voluntad, pero no una voluntad, para adquirir algo que no tiene, como nosotros, que necesitamos de otras cosas y demás, y eso necesitamos de Dios, la voluntad sobre todo la tenemos para llegar a él, en el caso de Dios no, es justamente para, bueno, para obviamente hacer cosas, como por ejemplo la creación, pero también para gozar, gozar de sí mismo, y en Dios, es muy importante, esto también, y con el texto que vamos a comentar, no hay distinción, entre su ser, su inteligencia, su voluntad, su misericordia, Dios es absolutamente simple, y eso también nos tiene que quedar claro, porque justamente, al hablar de la unión con la voluntad de Dios, vamos a hablar también, obviamente, de la unión con él mismo, directamente con él, seguimos entonces, comentando el texto del padre Casanova, los que se aman, se dan muchas cosas, pero si el amor es verdadero, todo aquello no vale nada, sino porque significan la donación de la voluntad, cuando yo le dono mi voluntad a alguien, le dono de algún modo todo mi ser, en Dios es muy claro, porque se identifica su voluntad con su ser, pero nosotros, aunque no se identifique como la voluntad, es la reina de las potencias, en cuanto no hago nada, sino por la voluntad, no vamos a discutir aquí, que es más, si la inteligencia o la voluntad, no se trata de eso ahora, pero en cuanto a la operatividad de nosotros, todo lo maneja la voluntad, incluso hasta cierta manera, también la inteligencia, porque puedo querer pensar, o no querer pensar, entonces si yo le dono a alguien mi voluntad, le dono lo más esencial, por eso, amor, de verdad, implica donación de la voluntad, que es donación de uno mismo, que es entrega, cuando esta falta, cuando falta la donación de la voluntad, no hay amor, dice el Padre Casanova, sino un tráfico, una explotación, un egoísmo, una mentira, cuando la voluntad existe, está, está esa entrega, el amor tiene toda su esencia, aunque le falte todo lo demás, Dios nos ha dado muchas cosas, y nos da cada día infinitas, recordemos la contemplación para alcanzar amor, como San Ignacio nos hace ver todo lo que nos ha dado Dios, para mostrarnos su amor, nos lo da todo, pero todo esto no llegaría a ser en nosotros condición suficiente para encender la llama del amor divino, si todas estas cosas no fueran una señal de que nos dona su voluntad, su amor, si Dios nos diera cosas simplemente, y no nos diera su amor, su voluntad, todas esas cosas no serían nada, igual que en el amor humano, si un padre le da a su hijo, una madre, cosas, cuantas veces pasa esto, ¿no? llenan de cosas materiales, y no se da a sí mismo, no le da su voluntad, no le da su amor, no le da nada, y a ese niño, a esa niña, le falta todo, porque le falta a su padre, su madre, ¿qué son las cosas con respecto a la persona? Nada, igual con Dios, Dios todo lo que nos da, es para mostrarnos que se nos da Él, que nos ama, y hasta se nos da directamente Él, en la Eucaristía, nos hizo hombre Jesús, Dios hizo hombre, para mostrarnos todo esto, cuánto amor nos tiene, sigue el padre Casanova, ¿sí? Lo repito, todo esto no llegaría a ser en nosotros, condiciones suficientes, para encender nuestro amor, si todas estas cosas, nos fuesen una señal, de que nos dona su voluntad, su amor, es decir, a Él mismo, y puesto que es así, el amor de parte de Dios, es perfectísimo, totalmente verdadero, no hay convencionalismo, ni defecto, de ningún tipo, las cosas son para meditar bastante, porque claro, nos superan absolutamente, nosotros ya le ofrecemos, a Dios pequeñas cosas, como pequeños actos, pequeños sacrificios exteriores, pero tal vez, no le damos totalmente, y por completo, la voluntad, es ahí el secreto de la santidad, darle a Dios la voluntad, sino que a veces, es puro convencionalismo, para que parezca que amamos a Dios, o una especie de tráfico, un poco idolátrico a veces, para obtener de Dios, pequeñas cosas, que deseamos, le doy a Dios, para que me dé Él, pero no nos damos totalmente, el Padre Hurtado lo decía hermosamente, fruto de la vida de unión, es el don de sí, y el Padre Casanagora, está planteando al revés, para llegar a la unión con Dios, hay que donarse, son las dos caras de la misma moneda, esta vía de oración, dice el Padre Hurtado, ha de llevar pues, al alma natural y llanamente, a entregarse a Dios, al don completo de sí misma, muchos pierden años y años, en trampear a Dios, la mayor parte de los directores espirituales, no insisten bastante, en el don completo, dejan el alma, en este comercio mediocre con Dios, piden y ofrecen, prácticas piadosas, oraciones complicadas, esto no basta, a vaciar el alma de sí misma, eso no la llena, no le da sus dimensiones, no la inunda de Dios, no hay más que el amor total, que dilate al alma a su propia medida, es por el don de sí mismo, que hay que comenzar, continuar, terminar, hay que realizarlo de una vez, y rehacerlo hasta que sea como con natural, entonces el alma se dará con gran paz, se dará propósito de todo, sin reflexionar, como el heliótropo se vuelve naturalmente, hacia el sol, este darnos a Dios, puede ser una, un hacer de todos los días, todos los días, quiero hacer tu voluntad Señor, todos los días te pido la fuerza para esto, todos los días voy viendo, si realmente estoy indiferente para hacerla, etcétera, pero en algunos momentos, ese hacer la voluntad de Dios, requiere un acto heroico, que con la gracia de Dios, puede hacerse, de entregarlo todo, lo que se da, sobre todo, se suele llamar la segunda conversión, este texto lo hemos leído alguna otra vez, pero es hermosísimo realmente, y si nos encontramos en este momento, que plantea el Padre Hurtado, que todos en algún momento de nuestra vida, pasamos por algo así, nos puede hacer muchísimo bien, por eso lo vuelvo a leer, el Padre Hurtado está comentando, la doctrina de dar el paso, así la llama el francés padre, el alemán, dar el paso, es tomar un camino nuevo, es penetrar en un cierto orden, diferente del orden común, que aún no había sido abandonado, es, en una palabra, traspasar la frontera del mundo místico, simplemente se es apremiado, a renunciar de una vez por todas, a todos los intereses, a todas las voluntades propias, a realizar el sacrificio completo, a ponerse en una total desnudez espiritual, de esta pérdida de sí mismo, no se ve por un instante, más que el horror canse infinito, se duda ante el vacío horrible, que se va a producir, pero no se imagina la plenitud, que le debe seguir, si se acepta, si se abandona, si se da el paso, y solamente se experimenta, que este drama íntimo, es extremadamente serio, si se tiene la valentía, de no retroceder, será tomada la palabra, y uno se perderá totalmente, se trata de una angustia, totalmente distinta, de aquella que precede, a las resoluciones ordinarias, de la vida cristiana, ellas acarician siempre, un poco más o menos, de amor propio, ellas encantan la imaginación, después de todo, no se cambia de maestro, uno se mantiene, de capitán de su alma, como dijo un poeta inglés, aquí por el contrario, se debe, se va a entregar, todo el propio ser, lo más querido, lo más profundo, en la primera conversión, no se cede más, que el uso del alma, en la segunda conversión, se cede la propiedad del alma, el hombre no vive más, y Dios vive en él, de eso se trata entonces, de entregarnos totalmente a Dios, de entregarle todo, de no dejarnos nada, y eso es, el camino de la santidad, más profunda, y de la plenitud, más grande, seguimos con el padre Casanovas, así, en esa entrega, perdón, así, si falta esa entrega, si no, si es solamente un comercio, de cositas, pero no, de entregarnos totalmente a Dios, no puede haber, un amor perfecto, auténtico, esta fórmula, es aquella del Kempis, tú totus meus, et ego totus tus, para que Dios, me ame de veras, necesito, que todo Dios, sea totalmente mío, oh misterio, pero con mucha más razón, para que yo ame a Dios, necesito ser, todo, completamente suyo, oh dignación suya, totalmente Dios mío, yo totalmente de Dios, de la parte de Dios, no hay falla, tengo que trabajar, en la parte mía, de esa entrega total a él, y esto como se logra, volvemos a preguntar, y volvemos a responder lo mismo, entregando la voluntad, los pocos instantes, acá pone ejemplo humano, que nos puede ayudar mucho, creo que son pocos, en que las personas, nos amamos de veras, con aquellos, en los que nos amamos, de manera desinteresada, aquellos momentos, en los que nos decimos, haz de mí, lo que quieras, lo que tú quieras, eso que tú quieres, lo quiero yo, escoge tú por mí, mi única y mayor alegría, es saber lo que tú quieres, lo que te complace, lo que deseas, y hacerlo, así tendré de ti, lo máximo posible, ya que será mía, toda tu alma, y tú tendrás de mí, lo máximo, me tendrás a mí, porque no me guardo nada, eso es amor, a nivel humano, dos personas que se aman, pídeme lo que quieras, y lo hago, mi felicidad, es hacer lo que tú quieras, eso es amar, y como la persona, que ama, entonces, si dice al otro, lo que quiere, le expresa su deseo, se está entregando también, le está dando su voluntad, de hecho, no le decimos a cualquier persona, lo que queremos de verdad, porque son cosas muy íntimas, muy de nosotros, muy del corazón, muy de la voluntad, muy de nuestro ser, más profundo, entonces, al decirle a la otra, quiero esto, y confiarle eso, y confiar que lo va a hacer, hay una entrega, y la otra, la persona que ama, al amado y al amante, al llevar a cabo eso, hay también una entrega, eso es la entrega mutua, eso es amar, eso es pensar, porque, a su vez, no lo dice el padre Casanova, entre dos personas que se aman, la mutua entrega hace, que dime lo que tú quieres, y lo voy a hacer, lo que sea, mi alegría es lo que tú quieras, del otro lado, estará la misma respuesta, pero mi alegría es lo que tú quieras, porque eso es amor, esa entrega, eso olvido de sí, y pensar en el otro, es una competencia, de quién se olvida más, por hacer lo que el otro quiere, eso es amar, eso es amar, como dos enamorados, que pueden decirse, soy tu esclavo, puede decirle, por ejemplo, él a ella, y ella puede responder, entonces, a ese nivel, eres mi rey, así, de eso se trata, eso es amar, bueno, eso que en el amor humano, a veces lo entendemos más fácilmente, hay que aplicarlo a Dios, por sobre todas las cosas, así, por eso sigue, dicen que el amor, bueno, sigue con un poco de cosas humanas, perdón, dicen que el amor quiere respirar el mismo aire del amado, ver por sus ojos, etcétera, todo esto son minucias, o nada, si no significa tener un solo corazón, y eso, en el sentido espiritual, de querer ambos lo mismo, y no escogiendo yo, sino mi amado, o mi amada, porque sigue hablando en planos humanos, aquí dentro, no caben de fallecimientos, ni desequilibrios románticos, ni ilusiones pseudomísticas, de hecho se dice, alguna vez, he leído por ahí a un autor que decía, amarse no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos hacia lo mismo, y en todo esto, cuando hay amor humano, en todo está Dios también, porque todo lo que quieren los dos, nunca puede ser algo contrario a lo que quiere Dios, si yo no escojo nunca, si yo no quiero nada para mí mismo, sino que, ni de obra, ni de afecto voluntario, no quiero otra cosa, que lo que Dios se complace, en escoger para mí, ahora ya pasó entonces, al tan o divino, reposo en un fundamento eterno, como Dios, serenísimo, segurísimo, lleno del más alto deleite espiritual, el mismo que tiene los bienaventurados del cielo, aunque poseído ahora encubierto por la fe, revelado después en la luz de la gloria. entonces, así como en el plano humano, el amor, da tranquilidad, da serenidad, si dos personas se quieren, marido y mujer, novios, amigos, amigas, y se quieren y se conocen, y confían mucho en uno y en el otro, hay una gran tranquilidad, hay una firmeza, es decir, te doy todo, pero sé que a su vez me das todo, obviamente que eso, humanamente son de las mayores tranquilidades que se pueden tener, apliquémoslo a Dios, porque claro, en lo humano también puede haber fallas, en Dios no, entonces, si hay una entrega total, y lo único, absolutamente que quiero, es la voluntad divina, es lo que Dios quiera, o lo que Dios permita, que en definitiva, lo que permite también es lo que quiere, bueno, entonces, que seguridad, más grande que esa se puede tener, es lo que han vivido los santos, hay que San Ignacio, lo que busca en los ejercicios, es eso, que uno llegue a esa, capacidad de amor y de entrega, que una totalmente su voluntad con la de Dios, y por eso también, lo tenía tan presente, que muchas cartas, las terminaba así, me encomiendo en el Señor nuestro, le dice al remitente, cuando le escribe, que él, por su infinita bondad, nos quiera dar su gracia cumplida, ¿qué es la gracia cumplida que quiere San Ignacio? para que su santicia voluntad sintamos, y aquella enteramente cumplamos, eso es, todo lo que quería, podamos sentir, pero es un sentir, no epidérmico, moderno, como yo me siento bien, o como para nosotros sentir, muchas veces quiere decir, tengo ganas o no tengo ganas, no, es un sentir mucho más profundo, que sintamos su voluntad santísima, y enteramente lo cumplamos, eso es todo, eso es todo, eso es amar, eso es entender nuestra fe, y en esto entonces, ya vamos a bajar un poco más a la práctica, en la próxima meditación, pero en esto recibe también una de las grandezas de la obediencia, la obediencia en sus varios estratos, pero especialmente la obediencia religiosa, si bien en los tres votos, tienen sus grandezas y sus dificultades, el más grande, el que configura religiosa como tal, y también el más sacrificado por momento, y también el que más da paz, porque justamente, porque hay más entrega, da más paz, pero cuesta más, es el de obediencia, como decía don Columa Marmium, que era sacerdote, muy buen sacerdote, pero se hizo religioso, escribía, antes de hacerme monje, no podía, a los ojos del mundo, hacer más bien del que hacía, donde me encontraba, humanamente hablando, y si para qué me voy a hacer monje, pero he reflexionado, y he rezado, y he comprendido, que solamente estaré seguro, de cumplir siempre la voluntad de Dios, si practico la obediencia religiosa, tenía todo lo necesario, para alcanzar la santificación, a excepción de un único bien, el de la obediencia, ese fue el motivo, por el que abandoné mi patria, renuncié a mi libertad, y a todo, era profesor, aunque era muy joven, tenía lo que suele llamarse, una buena situación, éxito, y amigos, que me apreciaban mucho, pero no tenía ocasión, de obedecer, me hice monje, porque Dios me reveló, la belleza, y la grandeza de la obediencia, que es lo mismo, que decir esto que estamos diciendo, la grandeza, y la belleza de la unión, con la voluntad de Dios, de entregarme a Dios, de unirme, a su querer, a su deseo, a su complacencia, termina el padre Casanovas, esta partecita, digo, tiene esto, un grande escrito, un largo escrito, que hemos dividido en tres, reafirmemos pues esto, amarse es unirse, y la unión racional, es decir, espiritual, no se produce, sino es uniéndose, las voluntades, que decíamos en una charla, que sacamos hace poquito, el San Ignacio Místico, queremos vivir la vida mística, unamos nuestra voluntad, a la de Dios, sigue, amarse es entregarse, donarse, y no entrega nada, quien no entrega, su voluntad, pero todo lo da, quien entrega, su voluntad, en catalán suena, suena lindo, suena, con cierta rima, tot udona, qui la voluntad dona, todo lo dona, quien la voluntad dona, entonces, tratar de meditar, en ese camino, estoy realmente, dándole mi voluntad a Dios, estoy, que cosas todavía, no le doy a Dios, que cosas todavía, me aferro a mí mismo, como un niño, que nos suelta un juguete, y no se da cuenta, que cosa quiere el Señor, pídemela, no caer en escrúpulos, y decir, ay que no le estaré dando al Señor, ay, ay, que no me, no, bueno, eso tampoco, pero serenamente, decírselo al Señor, en la oración, hablar de la oración espiritual, consultar con mi cónyuge, si estamos casados, a ver que, que no te estoy dando, porque dándose al otro, también me estoy dando a Dios, en la vía matrimonial, unirse a Dios, por la voluntad, entregarle a Dios la voluntad, es hacer la voluntad de Dios, unirse a Dios, entregarle a Dios, la voluntad, es hacer la voluntad de Dios, hay que entender, dice el Padre Casanova, es bien esta verdad, hay que saborear el gusto de amor que tiene, entenderla, es intelectual, saborearla, pero de manera espiritual, profunda, el gusto de amor, cuánto sabe amor, y hay que ponerla en práctica decididamente, entonces va a decir, inteligencia y sentimiento, entenderla, y saborearla, hay que extraerlos de la meditación, de lo que hemos dicho, hasta ahora entonces, nos hemos dedicado a explicar esto, cómo entenderla, cómo saborearla, por eso, hasta acá vamos, acá la meditación está, la práctica es como sigue, entonces, la meditación siguiente, bien, entonces, lo que yo tengo aquí en mano, este texto, lo pueden ver en la caja de descripción de este video, si vieron el video directamente en YouTube, o si no también en esta pestaña, en la página web, donde, creo que era acá, donde están también las tres charlas, con el texto de cada una, como esto en principio una persona, uno de ustedes lo puede hacer en un solo día, publicamos las tres meditaciones, casi con diferencia de media hora cada una, pero también puede hacer una un día, otra otra, otra otra, como quieran, la mayor de las libertades, bien, como siempre, el ejemplo acabadísimo de todo esto, absolutamente es María Santísima, ella es la que nos enseña a cómo entregarse, tenemos una frase exquisita, de María Eche Angela Domini, y aquí la esclava del Señor, que por ser una frase tan conocida, no nos suena tan profundo, a ver, ¿quién se anima a decirle al Señor, Señor soy tu esclavo? ¿Quién se anima? Pero con todas las consecuencias que eso tiene, porque decirlo de boca para afuera, cualquiera, ¿quién se anima? Y para animarnos, tenemos la ayuda de María, entonces le decimos a ella, que somos sus esclavos, por eso nos consagramos a ella, porque para que ella, siendo esclavo de María, nos ayude, nos enseñe, a ser esclavos, esclavas también, de nuestro Señor Jesucristo. Ave María, y adelante. Gracias. 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 Gracias.